Muchas de las ocasiones en internet encontramos lo que queremos, pero también muchas de ellas vemos cosas que nunca hubiéramos querido ver, vemos desde películas extrañas, programas extraños, videos perturbantes, pero sobre todo personas muy extrañas que te indician a realizar cosas que no son buenas. Una vez dicho esto, ¿no les llega a sonar el nombre de Jonathan Galindo? Quiero pensar que no, y por eso vamos con el video. ¿De dónde surge? Bueno, hace 8 años para ser exactos, una persona llamada Samuel Canini, creador de máscaras y diseñador de personajes, al se le adjudica la creación de Goofy, él mismo hizo una publicación en su cuenta de Instagram, menciona en la misma. Esa caracterización la realicé en el 2014 con el personaje nombrado Larry. En la misma publicación un usuario le pregunta que si él era el tipo que le dice a los niños que haga el desafío, a lo cual él desmiente y hace nombrar que él se deslinda de actos malos que hagan con su creación. Una vez dicho todo esto, ¿quién es Jonathan Galindo? Se hace llamar así en redes sociales, específicamente Facebook, donde su modo separandis es enviar solicitud de amistad a niños, jóvenes y adolescentes. Claramente dependerá de ti si lo aceptas. Cuando esto llegue a suceder, él se comunicará contigo. Él hará de todo para tener tu suficiente confianza. Una vez logrado esto, él te obligará a realizar unos retos, estilo el reto de la ballena azul. Claramente esto no terminará bien, ya que estos retos consisten en autolesionarse. En este caso, ya tomó la vida de una persona, específicamente de un niño en Italia. Este caso se hizo viral, ya que un niño de 10 años de la nacionalidad ya mencionada, cumplió ciertos retos que infligían actos malos, como era de saltar desde el balcón de su casa. Las autoridades de Nápoles, donde ocurrió el accidente, sospechan que el pequeño pudo haber sido víctima del reto llamado Jonathan Galindo. Estos operan desde diferentes partes del mundo, ya que no es solo una persona. El caso Carlos Name Esto también tuvo la suficiente revelancia gracias al influencer Carlos Name. Contó por medio de su Instagram la historia del goopy humano, señalando que Jonathan Galindo era el hombre que dio origen a la historia desde hace 8 años atrás. También hace mención de que alguna vez esta persona quiso trabajar en Disneyland, pero fue rechazado por los exámenes psicológicos. Inclusive menciona que la finalidad de su caracterización es lograr un acercamiento con los menores en redes sociales, aunque es todo parte de una creepypasta. Este al decir varias cosas sobre el personaje mediante sus redes sociales, en su propia casa por la noche fue hostigado por este mismo, el cual empezó a hacerlo sufrir bastante. Desde observarlo o golpear algunas cosas de su casa, incluso tenía una mochila con cosas en su jardín, como si él estuviera acampando. Algo realmente aterrador. Pero no crean que esto acabó aquí, ya que nuevamente iría a este personaje a la casa del influencer para poder hacerle la vida imposible nuevamente. Este mismo decidió alejarse un tiempo de las redes sociales e incluso de su propia casa, así que un tiempo después volvió. Conclusión, sea mentira o no, debes tener cuidado con lo que llegues a hacer en internet, ya que no sabes quién está detrás de esa pantalla, pero sobre todo las intenciones que tiene contigo, trata de mantener tu seguridad al 100 y mientras menos problemas busques, mejor será tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!